El comercio en el sector de Pueblo Nuevo en cuestión de seguridad ha mejorado ostensiblemente, manifiesta un líder de este gremio. Afirma que los robos callejeros, al igual que atracos dentro de los locales comerciales, no se han presentado en los últimos días. Sí, hasta ahora está un poco controlada, se ve más presencia en las autoridades, infantería marina, policía nacional, y han diermado, han mermado mucho los robos, los atracos callejeros que se venían haciendo y los atracos a los locales mermaron bastante ya por la seguridad que hay. A pesar que la seguridad ha mejorado, existe también una preocupación en el sector comerciante, y es la apertura de las obras en la autopista, pues aducen que estos trabajos le generan pérdidas, dado a la demora en entregarlos produciendo trancones, evitando que la comunidad llegue a la parte excéntrica. Comienzan otra vez y como siempre nos perjudican, van a comenzar a fin de año y nos va a coger otra vez diciembre con las vías vuelta a nada. O sea que prácticamente el comercio tiende a desaparecer por muchos factores, entre ellos ese de las vías que las abren, y ahora nos va a tocar creo que otro fin de año con las vías vuelta a nada. Ante esta situación, el gremio de comerciantes del centro le hace un llamado a los responsables de las obras en la autopista. Yo le hago el llamado a la firma y a la administración municipal que pongan pilas con esa, que ya son muchos incumplimientos, que por favor no nos vaya a coger otra vez diciembre o fin de año, las fiestas de gembrino otra vez con las vías malas y sin acabar. Necesitamos que si abren vías pues las acaben rapiditamente también como debe ser porque hoy no el comercio entre más días es peor. ¡Gracias!